INMORTAL 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 Donde mi carrera nunca tiene final Ando leve, leve como te ve carnal Bien loco, bien loco de la mente Ando mal, tengo una premolición Espiritual, donde mi carrera nunca tiene final Vamos pa' arriba como heroína Sabes que aquí el vato no se cotiza Ando prendido, me encanta la feria Con mi carnal hacemos lo que quiera Y quien dijo que no íbamos a llegar lejos Si la envidia se le nota hasta los huesos Allá me quedé arriba, güey Fumé la que me hace toser De la nube yo no despegué Con mis palos yo ya regresé Y ando leve, no me importa lo que diga Si con mi clica voy a llegar a la cima Andamos leve, leve Ponemos fuego al track Sin darle reset El O.A., el surdo, el Spock Inmortal, la Triple J Music Purchase the speed On TowerFace.com On TowerFace.com On TowerFace.com